Sobre la provincia de Corrientes se viene comportando normal, diríamos, el clima, más allá que estamos con una alerta meteorológica y ha caído poco milímetro por el momento y la zona donde más cayó es la zona de Saucia con 50 milímetros. Te decía, venimos con alerta meteorológica y bueno, estamos chequeando las diferentes localidades. ¿Hasta cuándo persistiría esta alerta meteorológica? Bueno, la alerta es renovable cada 6 horas, así que estamos esperando alrededor de las 11, 11.30 que se actualice o cese, pero como venimos ahora, creemos nosotros que vamos a estar bajo alerta meteorológica prácticamente todo el día. Cuando hablamos de alerta meteorológica, ¿a qué nos referimos? Es a lo que puede llegar a suceder con el factor clima, con respecto a las precipitaciones. La alerta ahora nos indica que puede haber ráfaga de viento, caída de granillo y abundante caída de agua en corto plazo, lo que también indica que en el día viernes, día de hoy, podríamos llegar a tener una precipitación entre 20 y 100 milímetros de agua en lo que es el día de hoy. Bueno, las imágenes satelitales no son muy alentadoras, en Chaco ya en la zona sudoeste ha llovido mucho. ¿Cómo se está manifestando esto en cuanto al paso del tiempo? Bueno, por eso te decía, estamos con pocos milímetros de acuerdo a lo que nos indica la alerta por el momento y el transcurrir de la hora del día de hoy. Lo que sí tenemos conocimiento también a través del servicio meteorológico que lo diríamos que con más fuerza se iba a desarrollar en la zona del Chaco, lo cual está pasando en este momento y bueno, esperando a ver qué pasa acá en la provincia. ¿Qué persista estas condiciones de humedad y temperaturas que no han bajado mucho? ¿Qué significa para usted en su experiencia? Bueno, que hay que estar atento que esto se puede desarrollar porque tampoco hay un viento que desarrolle hacia uno extremo, hacia el otro, lo que son la parte del, diríamos, de vapor, de agua que tenemos sobre nuestro territorio y esos vapores son lo que indican las probables precipitaciones.